Deja Olga Sánchez Cordero la Secretaría de Gobernación y regresa al Senado. Sánchez Cordero dejó la titularidad de la Secretaría de Gobernación para regresar al Senado de la República. El presidente López Obrador le pidió apoyar desde el Senado las reformas prioritarias del gobierno. Cordero pidió licencia en la Cámara Alta por tiempo indefinido a partir del 29 de noviembre de 2018 para desempeñarse como secretaria de Gobernación. Sánchez Cordero envió una carta al presidente del Senado Eduardo Ramírez Aguilar en la que expresó su determinación de reincorporarse a las actividades legislativas como senadora electa. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, le expresó a Sánchez Cordero el beneplácito por su decisión de reincorporarse como senadora propietaria. ¡Gracias!